A 25 años de la triste partida de Selena Quintanilla de este mundo, son millones de sus fanáticos quienes la siguen recordando con mucho cariño, a pesar de que su nombre se ha ligado a todo tipo de escándalos, como el que acaba de suceder con Chris Pérez, quien aseguró que están intentando eliminarlo del legado de la cantante. Entérate en este video qué fue lo que pasó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el también guitarrista Chris Pérez compartió un mensaje, el cual estaba totalmente dirigido a la familia de su ex esposa. El escándalo surgió porque Chris no ha sido contactado para colaborar en el proyecto de la serie, enfocado en la vida de Selena que tiene preparado Netflix. En una fotografía en la cual sale Chris con la cantante, él escribió, Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena. Adelante. Fue el pasado mes de abril que se confirmó la noticia de que la reina del Tex-Mex tendría su propia serie en Netflix. El proyecto de la plataforma de streaming llevaría por nombre Selena The Series, y cuenta precisamente con la participación de su hermana, su set Quintanilla, como productora ejecutiva. Mientras más han pasado las semanas, muchos más nombres se han filtrado los cuales participarían en la serie, por ejemplo el de Jesse Posey, quien sería el encargado de darle vida a Chris Pérez. El viudo del intérprete incluso subió una fotografía, con la imagen del actor caracterizado como él mismo, asegurando que nadie se ha puesto en contacto con él, ni siquiera para revisar el guión. Desde la publicación de este mensaje, el músico de 51 años de edad ha recibido todo tipo de mensajes, principalmente de apoyo por parte de sus seguidores. Y es que los fanáticos recordaron que a pesar de que la familia de Selena no aceptaba del todo la relación, él fue un esposo muy amoroso. Toda la historia de amor entre Selena y Chris empezó cuando él se unió a Selena y los Dinos, a finales de los años 80 como guitarrista. Después de algunos años, él se casó con la cantante en 1992. A la familia no le quedó de otra más que aceptar la relación, hasta que en 1995 la familia había recibido la peor noticia. Selena había partido de este mundo, por decisión y culpa de otra persona. Selena definitivamente se convirtió en un ícono de la música, y con sus presentaciones ella pudo ser el sustento económico para su familia. La partida de Selena impactó a la cultura tanto estadounidense como latina, lo que provocó un sinnúmero de portadas de revista, con titulares y notas en su honor. Selena Quintanilla hasta recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre del 2017. Fue la carrera de Selena quien llegó a impulsar. La vida de Selena impulsó a otros latinos, en sus carreras musicales, por ejemplo Jennifer López, quien tras ponerse en la piel del intérprete de la canción, como La Flor, marcó su vida artística para siempre. Hace 23 años estrenó esa película, en la cual también catapultaría a Jennifer López como la gran actriz que es. A pesar de que esta cantante ya no se encuentra con nosotros, su legado continúa, y es por eso que su exesposo quiere continuar en su vida, a pesar de que la familia por alguna razón u otra lo esté impidiendo. Después de haber publicado estos mensajes, Chris Pérez ya no volvió a publicar ni decir nada al respecto. Así que tendremos que estar bien al pendiente de sus redes sociales, para ver si nos da alguna noticia. Probablemente la familia ya se comunicó con él, o tal vez están esperando hasta el último momento, para poder contactarlo y platicar ya un poco más tranquilos. Mínimo con el guión terminado, pero nunca se sabe. Lo que sí me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú por qué crees que la familia de Selena ya no quiere involucrar a su exesposo Chris Pérez? ¿Crees que hasta la fecha le tengan algún tipo de rencor? Además quiero saber cuál es tu canción favorita de Selena Quintanilla. La mía definitivamente y sin duda alguna es como la flor. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Por si esto no fuera suficiente, también nos puedes seguir a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.